Azul, los cementeros, y para para ello, pues tenemos a las voces autorizadas, en este caso, pues, vamos a presentarles a nuestros grandes compañeros, que día a día, pues, se van cultivando más, van conociendo más de la historia del fútbol mexicano. Y bueno, empezamos por partes, vamos a empezar por la parte de los del inicio, cuando la máquina apenas empezaba a medio darse a conocer. Mari, me gustaría que tú dijeras cómo inició la máquina cementera de la Cruz Azul. Obviamente, sembraron la semilla y ve lo que es ahora una empresa poderosa, económicamente hablando, y deportivamente también hablando. Adelante, Mari. Gracias, mira, primero que tengo que compartir es de que el Cruz Azul es uno de los mejores cuatro equipos que se viste en la Liga Nacional, y realmente desde sus inicios en Jaso Hidalgo, tenemos que que presentar que la la cementera tenía afición por promover dentro de sus agremiados, el béisbol, la el voleibol, diferentes formas de participación dentro de los agremiados algún deporte. Pero ahí fue hasta los años de treinta y dos, cuarenta y tres que empiezan a resurgir y pensar en el en el fútbol, en el fútbol como un equipo de majas. Empiezan a jugar gracias al señor Álvarez que tiene la visión de de conformar un equipo, empieza a darse cuenta y y empieza a traer a jugadores de de diferentes lados para conjuntamente con los locales ir a ser el primer equipo. Jugaban llaneramente, pudiéramos decir así, pero después dijeron, ¿y por qué no nos inscribimos a a lo que vendía siendo la segunda división? Empezaron a trabajar ahí, pero fíjate que sucede una cosa muy curiosa, este que me preguntabas el otro día el por qué este a la máquina antes no llevaba como como símbolo al Cruz Azul y tenía unas liebres y esas liebres eran porque los jugadores tenían muchísima este rapidez, eran muy rápidos, muy muy rápidos en su juego y esto era lo que le llamaba mucho la atención. Empieza a jugar y en el año de mil novecientos sesenta y tres suben a en el campeonato suben a a primera división en una final que estaba muy muy peleada junto con el Poza Rica y entonces ahí mete una goliza el Cruz Azul y entonces el Poza Rica pierde y entonces pasan a primera división. Ahí se conforma un grave problema porque cómo era posible el Cruz Azul tenía que subir y tenían un estadio, podríamos decir que muy chiquito, no reunía y entonces ahí se forma la ciudad este cooperativa Cruz Azul que antes era Jaso y entonces de ahí empiezan a a a trabajar y a hacer gracias al señor Álvarez que empieza a traer este como entrenador al señor Meri que es húngaro y le empiezan a meter y a a tener mucha efervescencia hasta que en el año sesenta y tres te digo que ya subieron la primera división y empieza a tener mucha expectativa. El el señor Guillermo Álvarez junto con el doctor Carlos Garcés este confirman la visión que despertaba en la comunidad y eso es lo que ha venido haciendo. Te digo en la anteporada sesenta y dos, sesenta y tres dicen que es cuando suben tenemos que tener un preparador físico, un masajista, un médico y ahí empiezan a conformar a a elementos como Rogelio Alba, Raúl Arellano, Ramón Ibarra, Roberto Musio, Rafael Padilla, el famosísimo Héctor Pulido, Héctor Cárdenas y al inolvidable y mi jugador preferido que es Fernando Bustos y junto con él lograron el quinto lugar en el torneo sesenta y tres, sesenta y cuatro, según los expertos, era muy pocas las esperanzas. En el sesenta y cuatro ya suben a primera división, siguen teniendo ahí, ahí a final de cuentas consigue el el pase ya a primera división y el en la temporada sesenta y cinco, sesenta y seis, una prueba muy angustiosa que tiene el Cruz Azul. Ahí empiezan a a conformarse, subían, bajaban, y pues no les fue muy bien, el señor Jorge Mari decide irse y después dicen, no, pues vamos a a hacer un nuevo recto, cambian a al peruano Walter Ormeño, que fue un buen jugador como director técnico, y de ahí empiezan a formarse y se empiezan a a trabajar y empiezan ahí a a juntar a Cesario Victorino, Javier Sánchez Galindo, y así empiezan a trabajar y se hace un equipo de pueblo, un equipo efervescente, le empiezan a a a la temporada sesenta y siete, setenta y ocho, y piensan que deben de tener mayor refuerzos, ahí empiezan a con a meter a a uno de los grandes defensas que fue Gustavo Peña, que también se desenvolvió como este gran defensa de la selección mexicana, Marco Antonio Ramírez, Alejandres, Roberto Escalante, y Roberto Alatorre. Este así llegan este Jesús Prado, Héctor Pulido, y y José Guerrero. Conforman un gran equipo, se empiezan a conjuntar, a trabajar, y en la temporada sesenta y ocho, sesenta y nueve, se vuelven campeones, y al ser campeones, se dan cuenta que el estadio de la ciudad cooperativa no es suficiente, y es donde se trasladan a la el estadio azteca como base, y es ahí donde van los aficionados, y como en el Cruz Azul, este por la distribución del cemento, este llevaban los ferrocarriles para hacer los traslados, entonces al ir los cementeros al estadio azteca, empieza a sonar el silbido de 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 la máquina de ferrocarril, entonces ahí este Ángel Fernández, en la narración de sus de sus partidos, empieza a decir, ya llegó la máquina, la máquina celeste, y entonces la gente empezó a llamarlos desde entonces la máquina celeste, la máquina del Cruz Azul, pero fue por el sonido que emitía la porra en el estadio azteca, y esa es la la que me tocó a mí vivirlo dentro del estadio azteca porque se juntaban, y y te comento otra cosa muy importante, y quizás me salga del tema, pero cuando fue el mundial de México setenta, este la gente iba no con su camiseta, ni sus colores, e iba con la afición de ver a sus partidos, y en el año de mil novecientos setenta, este, y que México ganó los primeros partidos, y entonces le decían, vamos a apoyar la selección, y vamos a ir con pantalón blanco, y una camisa verde, no era de la selección, y entonces se hizo una una campaña de apoyo a la selección, pero era ropa común y corriente, no era uniformados, y desde ese mundial, a partir de ese mundial, la de México setenta, muchos, muchos de los equipos empezaron a optar de tomar y ir a los partidos con las camisetas, y yo pienso que que la nueva, ahorita que tenemos la nueva cuestión de de las barras, entonces, es es bueno retomar eso de ir de de civiles, porque lo importante es ir a apoyar un equipo, y de alguna manera, sin colores, sin distintivos, ir con el corazón de tu equipo, y y te lo quería comentar, porque me tocó vivirlo a ir, ir al primer mundial en mil novecientos setenta, y eso ya después de ahí, ya se fue haciendo que que los que iban al cruz azul, iban de azul, y pantalón blanco, y ya después ya se dio cuenta que la mercadotecnia era ir con tu camiseta de tu equipo, y eso fue en México para todos los mundiales, y fue una aportación que hizo México en el fútbol mundial. Cabe el comentario. Qué bonito recordar este, Jorjito, Juanito, recordar esa, esos inicios de todos los equipos, los dos equipos tienen un inicio con grandes planes, grandes proyectos, y ahí está la máquina cementera. ¿Qué recuerdas, Jorge, Juanito, de esos inicios de los sesenta, setenta, de la máquina cementera? Bueno, este, de esos, de esos equipos recuerdo mucho a un jugador que era en ese momento un ídolo mío, que era Fernando Bustos, yo creo que en él fue donde yo también me me cobijé en ese tiempo, cuando estaba más joven, y yo decía que iba a ser como Fernando Bustos. Wow. Aunque no le haya ido a Cruz Azul, pero para mí era el mejor jugador. Entonces, en la, en lo que le pasó a él, pues a mí también me afectó, me afectó muchísimo, ¿no? Era mi ídolo, otra parte de ídolo, pues él. Y es lo único que recuerdo de eso, de ese, de ese equipo, ¿no? De, a mí lo que me importaba era ver a Fernando y lo demás no me interesaba. Pero el, el momento del, del color azul, el azul y blanco, que también ese color me encanta, me encanta, y todavía me gusta que lo siga utilizando el equipo actual. No puede haber otro uniforme tan bonito como ese. Oye, Jorgito, tú, tú jugabas de, también de, de media hacia adelante, ¿no? Y terminaste. Cuando mis inicios, cuando mis inicios en Zacatepec, yo era centro delantero o extremo izquierdo, así también. Desgraciadamente nunca me tocó haber jugado contra Fernando, ya no me tocó. No me acuerdo en qué año murió, pero pues creo que jamás jugué contra él y eso hubiera sido una, algo para mí como un sueño, ¿no? Bueno, profe Enríquez, Juanito, ¿tú qué recuerdas de esa época? Pues, regresándonos a ese túnel del tiempo, nos vamos a situar en los años setentas. Y cada uno de los equipos tiene, pareciera, salvo la mejor opinión de ustedes, Marina, que cada década es como dedicada a un equipo, ¿no? La década de oro de Cruz Azul es de finales de los sesentas y todos los setentas. Todas las décadas de Cruz Azul y donde encontramos una serie de figuras tremendas, con una serie de jugadores, leyendas del fútbol mexicano. Como bien decía Marina, el estadio de este, el 10 de diciembre de Ja Ciudad, o la ciudad de Ja Ciudad, hoy Ciudad Cruz Azul, ahí es donde empieza el desarrollo de, de esta historia, después pasan al estadio azteca, donde ellos crean ya esa historia, donde empiezan a forjar esa historia, pero con una cantidad de jugadores tremendos, Fernando Bustos, el Alcón Peña, y también debemos de hacer un reconocimiento, o un recuerdo más bien, lo que decíamos en el programa pasado, ese tipo de balón con que se jugaba, ahí en una de las imágenes podemos apreciar ese balón, que es de carnaza. Ese era algo de ese tiempo, ahí está, ahí está esa imagen, mira qué, qué hermosos, este, esféricos, ¿no? Y nos encontramos también detalles importantes de los jugadores, en ese tiempo no tenían protección en las espinillas, no tenían espinilleras. Los porteros empezaban a iniciar, este, a jugar con guantes, no se utilizaban los guantes, ellos se untaban, en lo que a mí me tocó ver, jugo de naranja en las manos, para tener más, este, adhesión hacia el balón, pero también en esa década vamos a encontrar grandes directores técnicos, Raúl Cárdenas, Sebuero Cárdenas, Don Nacho Trelles. Encontramos tanto, tanto, tanta historia, y también vamos a encontrar, por ejemplo, en el año 70, en el mundial 70, que se hace un torneo especial, que no se podía hacer la temporada normal, y Cruz Azul obtiene ese campeonato. Y es, bueno, después, en el primer campeonato ya oficial que ellos tienen, es pitado por uno de los grandes árbitros que vino al mundial del 70, Don Arturo Yamazaki. Él fue el árbitro de ese primer campeonato, y que se queda ya a vivir en México, y que fue de una gran valía y de un gran apoyo para el arbitraje nacional, eso es algo que también debe entrar dentro de esa década, porque vino gente, pues imagínate Don Arturo, ¿no? Un peruano tremendo, y de ahí vinieron muchos jugadores también, se quedaron muchos jugadores que jugaron en el León. Historia tremenda, ese túnel del tiempo que nos pone en esa década, y encontramos a Don Ángel Fernández, uno de los grandes cronistas deportivos, como decía Marina. Fue algo tremendo, ahí también estuvo Don Alfonso Portugal, Don Alfonso Portugal, que fue entrenador de, en esa década de, de Cruz Azul, y que fue el entrenador de figuras como Hugo Sánchez, en ese Panamericano de 1975, donde está Bardomiano Viveros, donde está Caballero, donde sale otro de los grandes jugadores de Rafael Toribio, de Cruz Azul, ellos son de las básicas de Cruz Azul, ellos Toribio y este, ¿cómo se llama? Y este hombre que acabo de mencionar, Bardomiano Viveros. Encontramos, te digo, a través de ese túnel del tiempo, que también fueron en esa, en esa década campeones de CONCACAF. Cruz Azul empieza a obtener triunfos y triunfos, y encontramos jugadores de una gran valía y que les da, les permitían jugar. Hoy no se les da esa libertad que le daban a Fernando Bustos, salvo la mejor opinión de ustedes, pero Fernando Bustos hacía lo que quería dentro de la cancha y no lo condicionaban. Si recordamos ese gol que le anota a la, a Estados Unidos, que la toma de tijera se la coloca y mete el gol, es, era algo que ya el jugador de en este tiempo no le está permitido hacer, esas diabluras ya no están permitidas. Hoy, no, en serio, hoy tocan el balón, la regresan y se la mandan al portero y de ahí regresan otra vez, pues es el nuevo fútbol, ¿no? No, y los, y los jugadores tan maravillosos que había, Juan, como nombres, el ladio vera, sí, 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 ahí hablábamos de esas leyendas, de esas leyendas que hubo en esa época. Pulido, Jara Zaguer, Alberto Quintano, Héctor Pulido, el ladio vera. En esta fotografía, Jorjito, en esta fotografía tenemos a Nacho Flores, bien joven y greñido, ahí está, sí. Fíjate, Nachito Flores, Nachito Flores jugó dieciocho años en Cruz Azul y él se despidió, me acuerdo, el catorce de octubre del ochenta y nueve, después de ser titular jugadorazo Nachito Flores y creo que en paz descanse, porque creo que sí se se nos fue, pero jugadores como ellos no los hay ahora, de verdad, no los hay. Pues es que ya no le permiten esa libertad de jugar, esos grandes defensas centrales, pornero, en Cruz Azul, digo, estamos hablando de Cruz Azul, ese portero tremendo, ahí vemos en esa imagen, por ejemplo, al Gordo Ordóñez, un porrista de primera, y ahí podemos recalcar la labor que hacen estas gentes dentro del deporte. La licenciada Maricarmen Flores, supera la, 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 el estadio, ¿no? La del estadio Azteca, la responsable de la seguridad del estadio Azteca, ella tenía cien mil espectadores y nunca tuvo problemas. Maricarmen, aparte de la personalidad que tenía, era una mujer fabulosa, con todo su equipo, porque desde luego tenía un buen equipo para, imagínense, en esas finales, donde el estadio Azteca tenía más de cien mil gentes y no tenías problemas. Hoy un estadio de una capacidad de veinticinco mil y gentes tiene, y que ni siquiera está lleno, tiene problemas que nos, nos hacen dar la vuelta al mundo con ese tipo de actitudes. Ha cambiado mucho el deporte, el fútbol, sobre todo. Porteros grandes, el Gato Marín. Todos los equipos han tenido grandes exponentes en la portería, y el Superman Marín, como le dijo, don, este, ¿cómo se llama? Ángel Fernández, no habrá sido. No, este, Fernando Marcos. No, no, fue este, Ángel Fernández. Sí, por eso. Él tenía la capacidad o la, el gusto por ponerle apodos a mucha gente. A todos los jugadores. Sí, el Superman Marín. Y así. El famoso, el famoso Superman Marín, que es el único portero que he visto que se metió un gol. Él solo. Él solo. Él solo te lo ingresa al marco, ¿no? Y que es válido, ¿no? De ahí. Quiere despejar de manos. Se le ingresa. Pues, ya, ya, la, la quiso jalar y la metió. No me acuerdo contra quién, pero qué, ese recuerdo no se me olvidó. Sí. Ahí después ya encontramos jugadores. Cuando ya se retiran, ellos empiezan a trabajar ya con las fuerzas básicas de Cruz Azul. Ellos ya están contratados ahí con, con Cruz Azul. Esta foto. ¿Sí la escuchan, muchachos? Sí. Esta foto. Muchos, muchos, aunque no seamos de Cruz Azul, ni nada, creo que nos la grabamos todas. Por ejemplo, Miguel Marín. Javier Sánchez Galindo. Sí. Nacho Flores. Nacho Flores, sí. Velázquez. Velázquez, sí o no. Sí. Velázquez, ¿no? Héctor Pulido. Sí. Esta, creo que es Marina Sánchez Sáenz, creo. No. ¿O no? Calimán Guzmán. Caligrán Calimán Guzmán. Acabamos de hablar de Eladio Vera, ¿se acuerdan? Eladio Vera. Gustos. Este, a ver, a ver, ¿quién sabe quién es este jugador? ¿No? Es Luis Chino Estrada. El Chino Estrada. Pero ahí no tiene chinos. Por eso le decía en el Chivo. ¿Verdad? ¿Verdad? Ese grande, Forjito. Sí. Aquí está ese grande jugador que te inspiró. Fernando Augustos. Fernando Augustos. Sí, cómo no, jugadorazos. Inconfundible. Mi respeto. Mi respeto es para él. Y en la cancha, en la cancha, ¿cómo lo veía, no? Sí, sí, sí. Es un jugador extraordinario. Extraordinario, la verdad. Como él no ha habido otro, de verdad, en Cruz Azul. En otros equipos a lo mejor sí. Pues podemos ver de ese tiempo, porque les repito, se jugaba de manera diferente. El jugador tenía más libertad para hacerlo. Tenemos, por ejemplo, Albino Morales. Albino Morales tenía una calidad tremenda. Mira, ahí está la liebre que te comentaba. Ahí está la famosa liebre. La liebre, efectivamente. Por la velocidad que imprimían, y eso era uno de los favoritos que corría, era el precisamente fragoso, corría, que era medio. Corría, 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 y por eso eran las liebres. Y quiero hacer un comentario ahí al respecto. A mí, la primera vez que yo pisé la cancha del Estadio Azteca fue en un partido preliminar de tercera división entre Cruz Azul y Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y uno de los primeros estadios en el cual yo asistí fue en el de Jaso Hidalgo, también con el equipo de tercera división de Potros de la Universidad Autónoma del Estado de México. De grandes recuerdos el... Es una cancha preciosa, la de Jaso Hidalgo, donde yo arbitré dos finales. De tanto recuerdo que trae esa cancha, porque sí, efectivamente, pues ha sido una cancha gloriosa para muchos, para muchos. Aquí vemos bien jovencito a Pedro Duana, ¿se acuerdan de Pedro Duana? Pedro Duana. Y de Toluca, ¿cómo se llama? Carlos González, no recuerdo ahorita el nombre del capitán, pero sí vemos a Garza y Ochoa por ahí al centro. Antonio Garza y Ochoa, el amigo Antonio Garza, el doctor, el doctor Carlos Velázquez. Carlos González. Carlos González. Y... Se me olvida el nombre, pero también gran amigo de los árbitros, compañero árbitro. Aquí tenemos uno de los jugadores jóvenes de la nueva generación. Bueno, ya pasó esa generación. Ese encuentro era de el mexiquense del Toluca. Ahí podemos encontrar al doctor Bricio, al hijo de Benigno González y a Oscar. Esas imágenes son, desde luego, de servidor. Y ahí también podemos destacar, en esos uniformes que eran muy pesados, no son como los de ahora, tan ligeros, con tanta tecnología. Ahí podemos encontrar cómo se portaba, y tú lo debes saber bien, Víctor, el gafete, ese gafete nacional o gafete internacional. Ahí está Garza y Ochoa portando ese gafete de FIFA, que era todo un reconocimiento al árbitro. No cualquiera tenía esa distinción. Y en México hubo grandes representantes del arbitraje. Correcto, es correcto. Es correcto. Y bueno, le toca a Jorjito. Adelante, Jorjito. Este, bueno, estoy en la foto reconociendo a Luis Fernando, a Mesa, Luis Fernando Tena, fue compañero mío del Atlante también. Mesa. Luis Fernando fue un compañero del Atlante, jugamos de central a los dos juntos. Ah, sí, es cierto, que si no pasaba jugador contigo, tampoco pasaba contigo, ¿eh? Sí, 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 es de, un buen compañero, amigo también, muy buen amigo. de los jugadores, este, que más, más recuerdo también de Jara Zaguir, no sé si, si reconozcan a Jara Zaguir. Jara Zaguir, sí. Un, un jugadorazo, un muchacho también, ¿no? Y jugó en esa época de los setentas también. Sí. Él estuvo en los setentas. Sí. 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 Está el Bucetich, ese es, y Romano, que también fueron entrenadores de la máquina. El más brillante, pues, podemos decir que es el Rey Miras, este, Mari. Pues, el mejor, el mejor de todos los jugadores fue Cárdenas y Nacho Treix, que fueron los, los mejores que llevaron en la etapa dorada de, grande de, de lo, del Cruz Azul, el primero que hizo fue Cárdenas, mira, ahí está el güero Cárdenas y Nacho Treix. Don Nacho, sí. Don Nacho. Hace tiempo platicábamos Jorge, con Jorge, y yo, y con los muchachos, decía que el Zacatepec produjo muchos entrenadores de renombre. ¿Nas? ¿Por qué es? Porque el Raúl Cárdenas jugó y entrenó a Zacatepec. Ajá. Y lo mismo Nachito Treix, el este, de Zacatepec, de Zacatepec, se fue a Cruz Azul. Y esos dos hombres, creo que hicieron, más bien, hicieron el, el historión grande de la, de, de, el Cruz Azul. ¿Te tocó ver a güero Cárdenas, este, Jorgito? Claro que sí, pero a güero Cárdenas, yo lo tuve como maestro, ahí en el centro de capacitación, porque él fue el director del, del centro de capacitación, de ahí, que estaba a un lado del Estudio Azteca, y en ese tiempo, él fue uno, este, a Don Nacho, pues lo tuve en Atlante, Don Nacho después de Cruz Azul, en el año, la temporada 81, 82, él pasa al Atlante, de hecho, él fue el que me llevó para allá, ahí fue donde conocí a Don Nacho, excelente entrenador también, y este, bueno, pues, y les quería también, comentarte, este, Bocetich también fue compañero también del Atlante, igual, él también fue un jugador del Atlante, casi no jugaba, estaba en la banca, estaba en la banca, pero cómo, cómo aprendió para ser director técnico, pues estar al lado de gente extraordinaria, como es, es como Don Nacho, como Cárdenas, como otros entrenadores que ha habido, entonces él aprendió mucho, ¿eh? Prácticamente Bocetich, de esa generación, es el que, pues el que ha aguantado desde, desde entonces, es de los que se ha sobrellevado, el buen currículum de entrenador, ¿no crees Jorge? Sí, mira, a lo que yo me refería era que aprendió tanto, por estar en la banca, porque casi no jugaba, casi no jugaba, pero eso, a él le ayudó muchísimo, aprendió, y ahorita lo vemos, digo, pues ha sacado equipos campeones, no sé cuántos, pero pues ha sido campeón, en el fútbol mexicano, Juanito, fíjate cómo se dan las cosas, Juanito, de que Bocetich estuvo en la banca mucho tiempo, y Enrique Mesa estuvo un chorro de tiempo también en la banca, ese era el comentario que iba yo a hacer, él fue un portero que estuvo siempre ahí, ahí, ahí estuvo, pero no se le dio la oportunidad, pero después él toma las riendas de Cruz Azul Hidalgo, de las básicas de Cruz Azul, y de ahí tiene, de aquí de Toluca tiene a Mario Alberto Albarrán, como portero, un gran portero, un gran portero, y los traen para acá, y es campeón, son campeones los dos, tanto Mario Alberto Albarrán, como Mesa, él como entrenador es campeón con Toluca, y Mario Alberto, pues también fue como portero de Toluca, uno de los porteros de Toluca campeón, y fíjense como comentario, de Mesa y Bucetich, fueron jugadores de Nacho Trelles, ellos estuvieron en banca con el señor, por eso yo les comento esto, ellos aprendieron de Don Nacho, cantidad porque estuvieron partidos y partidos allá a un lado de ellos, pues allí estaban con él, sí, claro, y bueno, Mari, estos tres entrenadores, uno le dio ya algo, que esperaba, la afición cementera, después de muchos años, Mari ya se quedó congelada, bueno, en lo que se descongela, quiero comentarles a todos, gracias amigos, lo están en las redes sociales, nos están viendo, Guillermo Rondán, gracias profe, por estar perdiendo algo de tu tiempo, José Luis López Martínez, un abrazo, profe, José Luis López Martínez, te mandamos abrazo, José Luis López Martínez estuvo en el América, también hay entrenador, valedores de Iztacalco, saludos al panel, y a Víctor, saludos, les manda Ángel Morales, muchachos, gracias, muchas gracias a ellos, Rafael Zamora, un abrazo, gracias, gracias, estuvo en el Atlante, Rafa Zamora, les manda saludos, gracias, Roberto, como ya nos está viendo, gracias, compadre, por vernos, Karen Luna, Karen, un abrazo, gracias por darnos algo de tu tiempo, estar viendo esta historia, de, de la liebre del Cruz Azul, y de la máquina cementera del Cruz Azul, de aviso necesario, otra vez, mi querido profesor, de allá de, de dónde escoger, de Isla Huaca, Estado de México, de Isla Huaca, le decimos, con mucho cariño a Isla Huaco, mi querido David Cesario, Andrés Aguirre, La Paca, nos está viendo, gracias Paquita, por darnos algo de tiempo, Dante Alejandro Juárez Durán, también, profe Dante, el profe Juárez, tiene un programa de, de, de televisión, y miren, nos regala tiempo para, pues, le gusta, le gusta lo que hacemos, bueno, eso creo, gracias Dante, saludos, Ángel Rodríguez, gracias Angelito, por estarnos viendo, hoy no tocamos a tu América, pero, gracias por estar, viendo a lo del Cruz Azul, de verdad amigos, pues es, es agradable ver en las redes sociales, cuánta gente, pues tiene, la oportunidad, también, y nosotros nos da la oportunidad, de platicar, con ustedes, conocer, puntos de vista, y también, se vale, se vale que, pues ustedes, nos digan alguna sugerencia, alguna, eh, algún comentario, y principalmente, que ustedes participen, este programa, lo hacemos, tratando de que ustedes, estén, ahí atrás, y nos, y participen también, también pueden participar, participar, porque esto, este, el túnel del tiempo deportivo, a todos, nos cae el veinte, y de verdad, pues todos participamos, en esta industria del deporte, adelante, Mari, con estos entrenadores, no, 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 yo lo único que quiero decir, que este equipo, es del pueblo, para el pueblo, eh, porque nació de, desde abajo, hacia arriba, y si se puede, y sobre todo, que hay mucha afición fiel, y que confiamos en el Cruz Azul, y sobre todo, que los grandes estrellas, que han estado, en el fútbol, como entrenadores, y como jugadores, son mexicanos, y exceptando de Marín, que, que no era mexicano, pero si nos dio mucho, mucho amor, al equipo, que a final de cuentas, pues, sigue siendo nuestro, equipo favorito, porque a final de cuentas, el Cruz Azul, ha sido, muchas veces campeón, y ya eso, le debemos esta plática, del día de, de hoy. Y fíjate, y fíjate, este Víctor, también te iba a hacer el comentario, ahorita, que hablaban de, de Marín, cosa curiosa, eh, el ciclo de Cruz Azul, terminó en los años, ochentas, ochenta y uno, por ahí, Cruz Azul, fue un excelente equipo, y, tricampeón, creo que fue, o tetracampeón, en los años, setentas, eh, en el, en los años, en el ochenta, ochenta y uno, a Miguel Marín, sufrió una enfermedad, que lo obligó a salir de, 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 de jugador, y se fue a su casa, descansar un rato, mientras, eh, Cruz Azul, se enfrentaba, en otra final, más del ochenta, ochenta y uno, pero creo que fue la última, por eso decía yo, que se acaba el ciclo, porque entra la final, contra Pumas, en el Azteca, gana Cruz Azul, uno, cero, y en el regreso, apabullante, la, 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 la delantera, de Pumas, le mete cuatro a dos, y gana Pumas, el, el campeonato, una de estas cosas, se terminó el ciclo, y, después de, de pasó muchas complicaciones, el equipo de Cruz Azul, ahí estaba Don Nacho, me parece que estaba él, Don Nacho termina, el ciclo, de, de esos, de esos campeonatos con Cruz Azul, y se marcha Don Nacho, después de seis años, al Atlante, fue cuando yo te comento, que me fui con él, ahí dejó el cargo Don Nacho, llegó, creo, si no me equivoco, Enrique Mesa, fue cuando llega Enrique Mesa, a, a Cruz Azul, pero Don Nacho ya, dejó el, el ciclo de Cruz Azul, con la enfermedad, de Miguel Marín, pero fíjate, lo que son las cosas, Miguel Marín regresa, no recuerdo, que regresa, como director técnico, y tiene, pleto con un árbitro, o un altercado, con un árbitro, en el cual le costó, a Miguel Marín, un año, un año de castigo, lo castigaron, un año a él, de suspensión, de suspensión, y fue donde ya, Miguel Marín se retira, ya, ya no se vuelve a ver, hasta que, sabemos lo que le sucedió, ¿no? y ahí se acabó, el ciclo de Miguel Marín, el de Cruz Azul. Lo que es, el deporte, el deporte, bueno, la vida en general, pero más del deporte, fíjense que cuando, Miguel Marín, fue lo máximo, y hasta la fecha, no hay quien le iguale, sin embargo, él probó, las mieles del triunfo, durante, 10, 12 años, y de momento, después de esa agresión, Jorgito, efectivamente, se vino para abajo, y de ahí vino, le vino muchos problemas, del corazón, yo me acuerdo, apenas empezaba a hacer mis pruebas, para el fútbol profesional, este, Juanito, y cuando me entero, de Miguel, que había fallecido, y pues sí, fue un golpe, para la afición enorme, pero se descuidó, además, acuérdense, siempre estaba gordito, como volaba, pero estaba, estaba llenito, y volaba, como verdadero Superman, otro que a mí, me dejó una huella, una huella imborrable, fíjense, yo vi a, a Miguel Ángel Colmero, un toroote, como defensa central, desde acordar, Jorge, y me tocó arbitrarle, todavía, todavía me tocó arbitrarle, porque él se fue a dirigir, a Cruz Azul Hidalgo, este, Juanito, y resulta que ahí, cuando lo vi, Marín, lo vi con sus manitas torcidas, le dio, este, de esa cosa, artritis, artritis, ya no podía saludar, y se le iba la boca, y así como dijo Jorge, Jorge tuvo de, de, un buen jugador, como referencia a Fernando Bustos, yo tuve de referencia a Miguel Marín, y a Miguel Ángel Colmero, y los dos, los vi, los vi, los vi caerse, fíjense lo que son las cosas, por eso decía, que es ingrata la vida, porque en ocasiones, estás arriba, y no te acuerdas, y ya cuando, pues, ya no eres nadie, y ahora que, se acabó todo, nunca le diste un sabor, al triunfo, a donde estaba, ¿no? Es muy difícil. Lo que pasa es que la vida así es, porque, hay luz y hay sombra, hay día y hay noche, eso, si, si, si recordamos, de este gran equipo, porque es uno de los grandes equipos de México, tuvo después, tiempo después, tuvo una época dorada, otra vez, en la Copa Libertadores, donde hace pedazos, a los mejores equipos, de, de, de Suramérica, en Argentina, también están emocionales de la historia, ponerse al tú por tú, al Boca Junior, ¿no Jorge? Los hizo ver mal, los hizo ver mal a los dos, y con dos centros delanteros endiablados, Juan Francisco Palencia, y José Saturnino Carbos, wow, ellos hicieron, tenías que hablar en Toluca, Juanito, también, hoy estuvieron, fíjate, hoy estuvieron los dos grandes, los dos, diablos del, del Toruca, José Saturnino, no, dígate que, esto de que comentas, que gran, que gran refuerzo fue, este, Saturnino, al Cruz Azul, le cayó, pero, súper, de maravilla, los dos, los dos delanteros, hicieron lo que quisieron, con, con, con River Plate, con Boca Junior, a mí me tocó estar presidente, de ese partido, Marín, no, 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 no lo vi, pero lo único que te puedo decir, que, que el Cruz Azul, demostró su casta, ganó, y los bailó, los bailó, los hizo ver mal, sí, 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 los bailó, los bailó, con todo ese prestigio, que tenían los, por ejemplo, Boca, River, y el otro, no me acuerdo del otro equipo, que también lo hizo ver mal, este, Juan Francisco Palencia, les metió unos goles, que te quedabas así, Saturnino, pues igual, no, no había cual irle, fue algo que está en la historia de, de este gran club, este azul y blanco, fue algo especial, una estadia azteca, al tope, no había, era, por eso hablábamos de esos, de esos tiempos, de ese túnel del tiempo, que nos sitúa, en esas épocas, en esas épocas de gloria de los equipos, fue algo, a mí me tocó estar al nivel de cancha, en esos partidos, y, Cardoso le anota a Tombolini, un golazo, y a los porteros, que traía que eran de una gran calidad, Valencia los, les metía todos sus goles, Juanito, ¿qué sentías tú, cuando estabas ahí, en el, adentro de la cancha, bueno, alrededor de la cancha, y veías a Cruz Azul ganar, o sea, a pesar de que no le ibas a Cruz Azul, pues no, porque, realmente, realmente, es una satisfacción, para nosotros, como, lo dije en otros programas, el que uno sea reportero gráfico, y estar en esos grandes estadios, con más de 100 mil gentes, y con ese fútbol, que presentaban esos jugadores, no podíamos pedir más, era algo, maravilloso, era, un conjunto de todo, porque para llegar a eso, se conjuntó todo, afición, autoridades, arbitraje, había un árbitro, que seguramente, tú tienes que acordar, de Oscar, un colombiano, con una presencia enorme, dentro de la cancha, grandes recuerdos, grandes recuerdos, el estadio azteca, por eso es la catedral del fútbol, en México, porque, ha reunido, lo mejor, lo mejor, lo mejor, han venido jugadores, de una talla internacional, equipos, como en este caso, el que estamos hablando, de la máquina celeste, con toda esa pleyade, de jugadores, torrado, no sé, tanta, tantísima gente, que, que llegó, a ese equipo, y que, que quedan los anales, de la historia, en ese túnel, del tiempo, ahí se van a situar, todos ellos, y todos esos grandes directivos, y todos esos porteros, el Conejo Pérez, otro de los grandes porteros, ya estaba Julio Aguilar, Julito Aguilar, si, no, no, es que, nos faltaría tiempo, para mencionar, la cantidad de jugadores, la cantidad de exponentes, del fútbol, el otro, otro de los grandes porteros, cuáles quieren, cuántos quieren, Pablo Larios, Pablo Larios, Iguazaki, otro de los grandes, este es, hola Feredia, este es hola Feredia, hola Feredia, sí, también, nos faltaría tiempo, Carlos Hermosillo, nos faltaría tiempo, para hablar de, este gran equipo, es algo maravilloso, que nos tocó, te digo, vivirlo, nos gustó el fútbol, nos sigue gustando el fútbol, a mí ahora, ya lo veo y digo, toman el balón, se regresan hasta el portero, y se lo vuelve a dar, y vuelven a ser lo mismo, no, pues bueno, cada quien en su tiempo, pero, nos tocó ver jugadores muy grandes, mucho, muy grandes. Hasta parece que estábamos viendo, la época de, del Marte, ¿te acuerdas del Marte, en Guadul? Yo todavía no nacía, yo todavía no nacía. Se me hace que eras balonero, en ese tiempo, Jorge. Tienes que regresar, al túnel del tiempo, Jorge. Como dice Ángel, ahora los partidos, están cuando tengo insomnio, pongo un partido del Cruz Azul, y me duermo. Imagínate. Marín. Aquí, con todo respeto, Marianita, pero, Toluca es lo mismo, eh. No, no, aquí también se cuecen las abas, de esa manera. Bueno, ahorita sí, está jugando horrible. Ya que me acordé, de Ángel, ¿qué diré ahorita, que su equipo, en América, va en el último lugar? Bueno, ojito, Pedro Duana, uno de los grandes, y no es burla, nada más es comentario. El Chaco Jiménez, el Chaco Jiménez, ¿se acuerdan de Adrián Camacho? Adrián Camacho, como no. ¿De tu época, Jorge? Este, sí, pues, yo creo que, fue un día de los últimos, ¿no? No, yo no fui, tanto, tanto contra él, ¿no? No, un poco contra él, pero no. Yo, los míos son, este, Rafael Toribio, este, ya no llegaron, pero ellos, ellos fueron, muy, muy buenos, de los jóvenes. Aquí tenemos, los grandes anotadores, de la máquina, Mari. Pues, Hermosillo, teniendo el récord, de récord, con cien, con cien, con noventa y seis, con seis, y llevar hasta ahorita, Horacio Salgado, ciento noventa y tres, Valencia, ciento seis, nuestro querido, Fernando Gustos, con noventa y dos, y Eladio, Vera, con ochenta. Mi pregunta, que quiero hacérselos, a, a ustedes, con eso, de la globalización, del fútbol, este, muchos de los, ahora, jugadores, se han ido. ¿Cuántos creen, con esa internacionalización, de los, jugadores del Cruz Azul? Yo creo que se hubiera quedado, sin jugadores, porque todos los grandes equipos, los contrataría. La mera verdad. Sí. Cálmate, Mari, no falta tanto, pero sí, tiene razón. Vea ahorita, cuántos seleccionados, jugadores, no se identifican, con la afición mexicana, porque están jugando, en el extranjero, y aquí eran jugadores, grandes líderes, que estaban con sus equipos, ahora se van, y, se les va bien, lo sacan uno, dos partidos, y meten un gol por ahí, la verdad. Es increíble, ver, que, se votaron en el fútbol, de Estados Unidos, con esos grandes, delanteros mexicanos, que durante la temporada, anotan uno o dos goles, no puede ser. Ahí está la prueba, de la estadística, que nos está dando Marina, con todo respeto. ¿Cómo es posible, que un jugador, que está actuando, en el extranjero, anote un gol, o dos goles por temporada? No tiene sentido. Mejor que no lo pongan. Definitivamente. Hay una, hay una camada, de jugadores, que se echaron a perder, después de, la Libertadores, si alguien lo recuerda, Jorjito, por ejemplo, Villaluz, bueno, es que se me lo retiran, aquí en Toluca, el grillo Cruz Alta, en una falta, artera, dijeron que no fue falta, pero bueno, yo que estaba, en la cárcel, a mí que fue artera. Le decían la bombea, Golpazo que dieron, en la cabeza, lo vendaron. Pues sí, eso es lo mismo, lo comentamos, en el programa pasado, esa entrada artera, que le hace, el portero de Guadalajara, Vicente Sánchez, y antes vive, la verdad que fue algo, espantoso, que nos tocó vivir, dentro del cancha, a nivel de cancha, hay muchas cosas, hay muchas historias, en la televisión, se ve de manera diferente, pero los que lo estamos viviendo, en la cancha, es otra cosa, vemos cómo sufre el jugador, vemos cómo sufre el árbitro, partido Pumas América, allá en Ceú, pues yo siempre iba al camerino, a saludar a los árbitros, a hacer, pues hasta venderles mi trabajo, y me encuentro con un árbitro de Guadalajara, que estaba llorando, dentro del camerino, ¿por qué? Pues porque no había sido el partido, que él había esperado, y ya se diera su cumpleaños, entonces cómo es posible, que no pudo, ese día no le tocó, el día de su cumpleaños, se ven muchas cosas, a nivel de cancha. Yo lloré, yo lloré, porque mi gafete, que me tocaba a mí, se lo dieron a, a mi mejor amigo, y no lo digo, por respeto, ya no está, ya no vive, y no lo digo para, para que no, no voy a decir que, hago mal uso de su nombre, pero, ese gafete era para mí, este, Juanito, pero bueno, seguimos con los, saludos, gracias amigos, de verdad, pensábamos que nada más, nos iba a ver, este, una, una, una persona, por cada uno de nosotros, pero ya vimos que no, Carlitos Cos, muchos saludos, saludos, y excelente, mesa de conocedores, un fuerte abrazo, muchachos, les mando un abrazo, Carlos, gracias, Isabel, Arceaga, la camelita, saludos a todos, y a Víctor Roldán, Ángel Rodríguez, dice, así pongan, al que pongan, el América, sigue siendo el campeón, no, no sabe de fútbol, este querido Ángel, todavía, ya va a ser, ya va a ser campeón, para, para tu conocimiento, ya va a ser campeón, pero en básicas, ya va para abajo, ya no tardan, en la América, cada vez vamos a, María García, la está, lo está viendo, Mari García, gracias por dispensarnos, un poco de tu tiempo, Teresa Esquivel Pérez, gracias doña Tere, por, por estar sintonizándonos, y don Genaro Bermúdez, lo está viendo, saludos Genaro, agradecemos que, tu atención, y que, pues el día de hoy, te pases un rato, agradable, viendo la historia, de la máquina cementera, Mari, Cruz Azul, ¿cuántos campeonatos lleva? Nueve, órale, nada más, nada más, no, pero nos dejó, bueno, a los aficionados, tardan, tardaron, en hacer campeón, de Cruz Azul, más de, ¿qué, 20 años? No, 18, 97, 97, mucho tiempo, mucho tiempo, para ser campeones, por eso, cuando fueron campeones, el año pasado, pues casi, ya los que se habían ido, a otros equipos, regresaron, porque dijeron, ya fue campeón, de Cruz Azul, pero, te quiero comentar, que no, no fue campeón, pero fue subcampeón, siempre estuvo, en cuartos de, de, de final, es de ahí, donde viene la cruz, a su oleada, de que, ya estaba, en los finales, y, un, un mal tiempo, un mal momento, por ahí, los chamanes, hacían algo, que no se metieran los goles, porque, en el fútbol, no es jugar bien, sino es meter goles, y, entonces, algo pasaba, pero, pues, de todos modos, el ímpetu, eh, ha seguido, siendo un gran equipo, desde el sesenta y ocho, sesenta y nueve, que tuvo, hasta el del, año veintiuno, que son los, parteaguas, para que el Cruz Azul, siga siendo, el equipo que es, y yo creo, que una cosa, que hay que resaltar, del Cruz Azul, es que está trabajando, en sus fuerzas, esas básicas, y sobre todo, este, lo quiero decir, está, también, apoyando al equipo, femenil, le tiene ahí, en la noria, su, su, su cancha, y todo eso, entonces, el, eso es lo que hace grande, un equipo, que siga trabajando, el equipo fuerte, el varonil, pero que siempre esté pensando, también, sus fuerzas básicas, en sus escuelas, que es lo que son, los sembradores, de, de, futuros futbolistas, para que siga teniendo, esa, a, gran afición, que sigue manteniéndose, de corazón, con el Cruz Azul. Pues, este, pequeño, pequeña semblanza, la hacemos con mucho, cariño, tanto para el Cruz Azul, como los futuros, los otros equipos, hace unas semanas, hicimos de los Pumas, que también lo hicimos, con mucho cariño, mucho afecto, pero, principalmente, lo hacemos, con la finalidad, de recordar, esos tiempos, tan, tan bonitos, para muchos de nosotros, porque, pues, esos recuerdos, nos reviven, muchachos, por ejemplo, en la década de los setentas, tenemos, quienes fueron las figuras, de la máquina, hubo, en muchos equipos, pero estamos hablando, de la máquina, Miguel Marín, Calimán Guzmán, Alberto Quintano, Horacio López Salgado, Eladio Vera, en la época, de los ochentas, donde todavía jugaba, Jorgito, si no mal recuerdo, estaba, Pablo Larios, Flores, Ricardo Ferrero, Agustín Manso, Luis Colores, Ricardo Fuentes, Sergio Rubio, sí, sí, Trejo, Julio Aguilar, Rafael Toribio, me acuerdo, porque, sí, nos conocíamos, este, teníamos un grupo, de amigos, allá, en la Ciudad de México, entre Pumas, Cruz Azul, y nosotros, Atlante, wow, eso me acuerdo, mucho de ellos, ya, 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 ya me imagino, cuando se juntaban, eh, no, hombre, pues, puro cotorreo, era una peña, llanera, súper bonita, sí, no, así, ellos me tocaron, eso me tocaron todavía, como compañeros, sí, no sé, me olvidaba mandar un saludo, un saludo, a Verónica Flores Ruiz, saludos a todos, Teresa Esquivel Pérez, ya lo dije, y varios amigos que nos están sintonizando, pues, realmente, un rato bien agradable, un rato bonito, ya era, nuestro programa es de veinte, de treinta minutos, ya nos aventamos una hora, pero bueno, bien, bien, tranquilos, aquí tomándonos, una tacita de café, un tecito, así como María, allá en Tlaxcala, sí, cómo no, pues, muchachos, muchas gracias, amigos, muchas gracias por darnos su tiempo, lo hacemos de la mejor manera, cada semana estaremos dando información, de esos grandes jugadores, y por último, agradecerles a todos los jugadores, en las diferentes épocas, que han sembrado la semilla de esta máquina cementera, felicidades a todos esos grandes jugadores, integrantes de los cuerpos técnicos, las, lo administrativo, los jardineros, y todo, vayan a felicitación, y un reconocimiento, este programa lo hacemos para, un reconocimiento para todos ustedes, de parte de don Jorge Blanco, exjugador de fútbol profesional, de Juanito Enríquez, también un fotógrafo, pero súper de esos finos, en todo el aspecto de las palabras, porque tiene tantas enciclopedias ahí guardadas, sus fotografías, que pues la está compartiendo, y no se diga, una dama extraordinaria, Marina Sánchez Armas, que en lo personal, yo le agradezco que nos apoye en ese sentido, este programa es para el pueblo, para la gente que se acuerda, de estos grandes jugadores, ¿no, Marín? Claro que sí, y ya se nos olvidaba comentar, que todos estos jugadores, fueron base fundamental, del seleccionado, en el año 68 y 70, todo su base de jugadores, base de la selección mexicana, que dio buenos triunfos. No, pues Marín, dicen los muchachos, ustedes en una enciclopedia, y de verdad, gracias por darnos tu enseñanza, pues gracias, Jorjito, recibe un abrazo, mi hermano, gracias a ustedes, bonito, duerme tranquilo, gracias Juan, gracias Marín, un gusto saludarlos, cuídense mucho, que Dios los bendiga a todos, despídense de su gente, de la que nos está viendo, un abrazo, pues un saludo a todos, no se les olvide, que nos están viendo, saludos a todos, un abrazo, a mí fue un placer, compartir este espacio, con, con Marianita, es, una satisfacción tremenda, trabajar con usted, le mando un saludo, desde Toluca, Jorjito, un placer verte nuevamente, saludos, por allá en Isla Huaca, y al buen amigo Víctor, que tengan una buena noche. Amigos míos, cuídense mucho, saludos a todo el público, que nos alcanza a ver, abrazo a todos, cuídense mucho. Un abrazo a todos, gracias, buenas noches, adiós. Buenas noches. La próxima semana, nos vemos, vamos a tocar el tema, lamentablemente, de los deportistas, en las, en los, las, en los, ¿cómo se llama? No vamos a hablar de guerra, sino, en los asuntos, bélicos. En los conflictos bélicos. Así es, los jugadores, vamos a hablar de la, de mil novecientos treinta y seis, donde Hitler, llevó sus juegos olímpicos, los, los transformó a su manera, y lo que está pasando, con los jugadores de Rusia, es un buen, vamos a tener que investigar, mucho Mari, pero, la gente merece, que conozca, todo lo que pasó, el proceso de la segunda guerra mundial, antes de la segunda guerra mundial, y después, y los, problemas que hay, en los deportistas, a nivel internacional. Juanito, un abrazo, nuevamente, Jorjito, abrazo. Gracias, igual. Cuídense mucho, Mari. Hasta luego. Buenas noches.